Regresa el negro Palmas de la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Oro de palmas de la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Y acá de estrella con su claro brillo, en el inquieto mar pinta su cara Y allá a lo lejos suave como niños, cantan las palmas en la noche clara Y allá a lo lejos suave como niños, cantan las palmas en la noche clara Oro de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Oro de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Regresa el negro cuando ya la tarde, se va perdiendo en las oscuras sombras Llega la noche quebrando el silencio, con esta cumbia de nuestra Colombia Llega la noche quebrando el silencio, con esta cumbia de nuestra Colombia Oro de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Coro de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Ritmo de cumbia colombiana